Doctor, doctor, ¿qué es este lugar? Que hago yo aquí, dígame. Me siento fuera de lugar, no encuentro nada familiar. Es que no puedo recordar. En estas paredes sin luz, él dice que viniera ayer. Sus ojos me mienten, lo sé. Más siento que es mi lugar. Recuerdo mi hijo aquí, sus ojos marrones feliz. Moviendo en la plaza con él, mirando su rostro rey. ¿Por qué no está él aquí? Se me olvidó su nombre, pero siento sus manos en mí. Escucho su voz lamentar. Yo fui una niña también. Que una vez su computa, ni con mis padres rey. El sol brilló para mí. No. 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 No.